Número 2 un correo un correo 40 vamos la larga larga la larga larga 60 20 150 20 50 5 entrada para la derecha 3 la larga la señal la señal la pareja de la derecha 2 la 2 la 2 la cuenta la derecha 2 la distancia la 2 la 2 la 2 la 80 la derecha 3 Larga la derecha, 5 Larga la derecha, 5 Para izquierdas más Cortar 80 Para derecha a los 40 A izquierdas 2 A izquierdas 2 A izquierdas de 100 A izquierdas de 100 A izquierdas de 100 A izquierdas de menos Ojo A izquierdas de Ahora a izquierdas de aquí menos A izquierdas de entrada Decirmos a la derecha de 10 A izquierdas de la derecha de más A izquierdas de интерato En el video A izquierdas de 10 A izquierdas de la vista A izquierdas de 1 A izquierdas de 100 Porra 지 No Aquí la derecha no se dice A izquierdas de 2 ¿De qué? A izquierdas de 20 Termas de 20 A izquierdas de 24 izquierda 2, larga la gamailla, por ese método pico, 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 80 de ruta se viene ya por la mano abajo, puente, derecha, dos manos derecha, dos manos, al izquierdito izquierda 3, cierra 2, 80 Leo cierre, se enroja Leo, se enroja la 3, se enroja vamos, 80 pico, 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 pico derecha, 3, 30, la cuesta 7, un poco adelante Leo pero pico sigue, vamos, va de alta derecha, 3, salimos, pico, pico, pico salimos entonces en la segunda vamos os Stand en 304 3 6 3, 4, 5, 6, 7, menos 2, menos 1 y medio reg indo izquierda puente No voy a no cortar, vamos sucia o muera, Leo Porque esta es la de antes, ¿Ves? Perfecto ¿Por cuánto? Sería derecha 3, pero no más para abajo, cuente derecha 2 para abajo 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 Derecha 3 para abajo Derecha 2 para abajo Derecha 2 para abajo Derecha 3 para abajo Vale, bien Derecha 3 para abajo Derecha 3 para abajo Derecha 2 para abajo Derecha 3 para abajo Derecha 2 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 para abajo 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 14 14